El Autocine de Chiclana ha dado comienzo este fin de semana. A partir de ahora se celebrará todos los viernes del verano hasta el 28 de agosto en el Parque Preurbano de las Salvinas o Recinto Ferial, estando previsto que las sesiones den comienzo a las 22 horas. Además se recomienda asistir media hora antes para organizar los coches que hayan reservado su plaza. De este modo, hay que recordar que el sistema establecido para la emisión del sonido va a ser un transmisor FM que podrá sintonizarse en la radio del coche. La primera película proyectada fue Men in Black International, una adaptación cinematográfica de los cómics de Lowen Cunningham. Las proyecciones continuarán el próximo viernes 3 de julio, siendo la segunda película en proyectarse Lo Dejo Cuando Quiera. El 10 de julio será el turno de Spider-Man, Un Nuevo Universo, el 17 se proyectará Slenderman y el último viernes del mes de julio, el día 24, se va a proyectar Uno Más de la Familia. Las personas que deseen disfrutar de estas sesiones podrán adquirir su entrada de forma totalmente gratis a través de la página de la Delegación de Juventud, juventudchiclana.es. Cabe destacar que el espacio habilitado para el autocine estará balizado para que haya una correcta colocación de los vehículos. El objetivo es evitar situaciones en las que vehículos de mayor tamaño impidan la visibilidad de vehículos de menor tamaño, así como que se mantengan las distancias mínimas establecidas entre estos vehículos con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas que asistan.